ah el ángel señor alegría llena de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús he a mí la esclava del señor alegría maría llena de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús alegría y el verbo de Dios te hizo cargo alegría maría llena de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús ahora de Dios derrama señor su gracia a nosotros que por la luz del alma que hemos conocido La invernación de su hijo, por su paso de cruz y por la intercesión de la Virgen María, se han llevado a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, a ti y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, a ti y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, a ti y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, a ti y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, a ti y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, a ti y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, a ti y al Espíritu Santo. Amén. 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 El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Señor que esté siempre con ustedes, que vamos a ver los amigos que están en su casa, por dominar la sencillez y retorocar nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstralos Señor con misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros, perdónen nuestros pecados y nos lleven a la vida en la vida. Señor, ten misericordia de nosotros, 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 Amén. 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 Murió el Daniel ayer anoche, ex alumno del seminario José Ulloa, María Luisa Guzmán Hermosa, Jesús Benítez Caer, Jesús Orgullo Cruz, José Manuel Navarro I, Daniel 10, Daniel Aguilar Medina, María Dolores de la Luz Rosario, Carlos Estrada Vaz, Ignacio Cuadro García, Antonio Bernardo Rosso, José Esquivel, Francisco Hernández Malvá, Gloria Suárez, José José Díaz, Algarina Rodríguez González, Pablo Cajuelo Carlos, Sacramento Villaseñor, Vicente Aqueira, Alejandro Romero, Francisco Arroyo Díaz, Mata Torres Lara, Benjamín González, Florento y Lucina Ares, Nicolás, Alejandro Romero, que el Señor les conceda a ellos que el eterno descanse, que descansen en paz. Florento y también lo agradezco por aquellos amigos que están participando hoy en día en su hogar y le desean por Humberto, un amigo que está enfermo de COVID también, y que han aparecido en su fortaleza justamente con su magia y su esposa, Sara Mata Torres. Florento y Amén. Florento y Amén. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos con tu gracia vivir de esta manera, que te vives a besar en el sol por Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. oye Dios, por los siglos de los cielos, ahora en el que nos sentamos. El libro de Jericimo contiene una serie de expresiones relativas al mundo y a la vida de Israel, entre ellas, las reglas de la pureza legal, que ocupan los capítulos 11 y 16, y de la libertad tomada a la página que leemos hoy sobre los recuerdos. El libro de Jericimo contiene una serie de expresiones relativas al mundo y a la vida de Israel. El libro de Jericimo contiene una serie de expresiones relativas al mundo, la luz de Dios, el origen del mundo y la vida de Israel traerá ropa, descofila, las pajatas descubiertas, descubrirá la ropa y el aire caldo. En este es contaminado todo el tiempo. Mientras de momento de alargar, con el piso de la vida y el cabecón. ¡Fuera de los apóstoles! ¡Fatártelo! 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 Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido afuera de su culpa y su pecado. Dichoso aquel que dice Dios no encuentra ni delito ni delito. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no conté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y Tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alejece por el Señor y no hay oxígeno. Los buscamos todos y todos los hombres de corazón sincero, cántense con nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados. En el último pasaje que leemos este domingo, en la primera carta de Pablo a los de Corintios, el autor sugiere unas normas cristianas que él cumplió primero a ejemplo de Cristo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por lo cual, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salga. De la mujer, limitadores míos, como yo no soy de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En el primer capítulo del Evangelio de los Corintios, Jesús hace su interpretación y aplicación más humana de la norma que escuchábamos en la primera lectura sobre los leprosos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con usted. Proclamación del Santo Evangelio. Se me sanaron. En aquel tiempo, le acercó a Jesús su leproso para suplicarle de rodillas. Si tú quieres, tú eres curable. Jesús, se companeció de él, le excedieron la mano, lo tocó y le dijo, si quieres, sal. Apenas que se le quitó la letra y quedó limpio. Antes que dijo, Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie. Pero para que guste, vea que sentarte al machacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito con la ley. Pero aquel hombre comenzó a titular tanto del hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente a la ciudad. Sino que se quedaba afuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. ¡Aleluya! Aleluya, 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 aleluya. Amados hermanos, yo siento que lo que nos escuchamos tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Vamos a ver, hemos escuchado el libro del Levítico, en el cual es uno de los cinco libros de la Biblia, por llamar a la Biblia del Levítico, se compone por Génesis, Éxodo, Número Levítico y Dénurón. ¿Qué es eso? Estamos hablando muchos años antes de Cristo, surge una enfermedad llamada la Lepre. Y como que esa enfermedad ya hay síntomas universales, ¿cuáles serán los síntomas de la Lepra? Escafas o manchas blancas. Y entonces, dicen, para testificar si es Lepre, tienen que ir ante un sacerdote. Y él iba a examinarlos con mucho cuidado y él iba a declarar impuros que estaban contaminados. Ahora bien, si serían contaminados, ¿quién tiene que hacerlo en el proceso? Recuerden. ¿Qué más? Él iba a aislarse. ¿Qué más? Una campanita para avisar al pueblo. Una campana. ¿Qué más? Taparse la boca. ¿Qué más? Las vestiduras. Rasgadas. la cabeza despierta está más difícil, ¿verdad? ¿qué más? vamos a ver estamos hablando muchos años antes de Cristo dice así el que haya sido declarado ferro de letra o sacerdote declarado traerá la ronda desposida la cabeza despierta se expulirá la boca traerá además irá gritando soy el muro soy contaminado vivirá solo guarda el montamento estamos hablando muchos años antes de Cristo Jesucristo ¿nace en qué año? antiguamente se suponía y en el año cero Jesús nace en el año seis después de Cristo en serio hay que tomar más o menos Jesús contado de la letra de vuelta desde el año como treinta y treinta y nueve cuarenta más o menos esta enfermedad de la letra aún no ha sido en tiempo de Jesús superada tanto que hoy pues en el año que hemos presenciado y escuchado Jesús va con sus amigos va junto a la ciudad va a sudar de los alejos y que va a pasar va y entonces se le acerca un hombre que está enfermo y tiene lepra este hombre que hace se le acerca a Jesús está rompiendo rellas no tenía por qué acercarse número uno este enfermo este leproso se estaba disponiendo a que lo apedreara uno es guamato dos a que lo señalara a sus amados tres le gritaran leproso dárgate pero a él no le importa ya eso él se acerca donde tiene la fe y sabe que lo va a curar y dígame el enfermo como se le acercó a Jesús de rodillas señal de fe de humillación de adoración lo está reconociendo como su amo como su rey en aquel tiempo nada más habitaba al rey y a Dios todo por el otro y luego ¿qué dijo el enfermo? Señor si tú quieres puedes curarte alguien que va en el medio sabe que lo va a curar todo el hecho que tú quieres porque tú me puedes curar y Jesús ¿qué hace? vamos a ver Jesús pudo haber un curado sin tocarlo claro dice la lectura Jesús les perdió la mano y lo tocó indicándole muchas cosas no te tengo miedo no te tengo vergüenza o no te tengo pues pues voy a amar asco eres mi hermano eres un hijo de Dios y lo coja le dice si quiero o sea primero enseñanza no estamos sabemos de que el tiempo tenemos la boca tapada no estamos descubiertos ni rasgados ni rasgados pero ya hay algo similar algo contagioso pero cuantas veces nosotros nos hemos ido donde está la pura no vamos no rompemos las reglas que dice el leproso ahora el leproso nos da es más no tiene el nombre porque no ven ni nombrados porque eran tachados como malditos contaminados leprosos contaminados leces hoy en día que te ha pasado los de los elce con el grado mucha gente que son a veces contaminados viven una vida de terror número uno porque nadie nos visitó es que también el número número dos cuantas veces hemos detido la mano para darles algo no digo que los ojos no la van a darles algo una dispercita una llamada y si tiene la mano marca y si vemos que va a causar una pulmonar está complicado pero tenemos que hacer algo teniendo la mano tocándolo con el amor tenemos muchas cosas que hacer y no hemos hecho nada con esto te indicamos que el que está mal tiene ganas de amor tiene ganas de que alguien ve por él nosotros a veces estamos contaminados y los que no estamos contaminados cuántas veces hemos ido con Dios y si estamos en casa no buscamos la gracia hay unos canales tan buenos en la televisión y no nos vemos les brincamos el botón díganme cuáles son los canales peligrosos que tenemos en el telecastro María la voz de María que ganan le brincamos al canal ¿cuántas veces buscamos a Dios? no nos buscamos a pesar de que estamos pediéndonos nos vamos para que nos dé el agua y no nos ahora bien Jesús no rompe la ley de los hay en aquel tiempo todo aquel que ha curado y la que se muere y al sacerdote para que el sacerdote llegara que es más sano y está en el espíritu y firmamos para que no nos dé la sala hoy en día hacemos igual ¿cómo sabes que estás contaminado? con los expertos y enseña el papel que estás contaminado y si sabes limpio te envuelta un papel aunque sea digital ya está sano así antiguamente pero el mal único tenía que ir a sacerdote presentar en la ofrenda y los que hemos sido curados no vamos menos cuando van a me caigo pero vamos con Dios a loco ni haciendo la ofrenda la ofrenda es unos huevos carguanos que habilitados nuestros santos vamos a unos altos y a pesar de las que creen eso es la ofrenda que damos al diablo y no es que mira se ve que clase de personas son número 3 Jesús cuando lo cura además que lo manda presentante que se trata de ese monte que le dijo al enfermo al que estaba enfermo se lo mandó con ser venida no se lo digas a nadie porque esa esa prohibición porque este imperativo que Jesús no busca la fama no quiere aplausos que todo sea para la gloria de Dios no mía como Pablo decía en una lectura que todo sea para la gloria de Dios no mi persona hermano hermano ánimo vean en tiempo de Jesús que existe la guerra de hoy tenemos una enfermedad aún no superamos las bocas apagadas o las manos no están amarradas tenemos mucho que hacer ánimo no tengamos miedo Jesús no tuvo miedo en tocarlo tengamos venidas pero no miedo cuando hay miedo bajan las defensas como no dan miedo las cosas y los seres para eso no tenemos miedo que Señor nos ayude y recudir siempre donde está la vida que así sea amén nos ponemos de pie creo que no solo Dios Padre todo poderoso creado en el cielo de la tierra recudió misión invisible creo en un solo Señor Jesucristo único único de Dios nacido del Padre antes de nosotros Dios de Dios luz de luz Dios verdadero es Dios verdadero porque él conocó él que por nosotros no solo debemos nuestra salvación pasó del cielo y se hizo hombre y por nuestra causa fue imprecisible el tiempo y el son cifilar apreció y fue secundado y recibió a las decías en las escrituras y subió al cielo y está aceptado a ver el Padre que no me trajo gloria para juzgar a mi voz y su reino no tendrá a mí creo en el Espíritu Santo Señor y la Amor de vida que procede del Padre y de virtud que se recibe la adoración y gloria y a todos los propietarios Señor y este aquí es una santa católica y ecotólica confieses que hay incluso lo bautismo para que nos pecados y nos pecados y nos pecados y nos le damos al Señor que nos diga renovando nuestro corazón nuestros espíritus y compendigamos le derrocamos Señor para que la Iglesia siga saliendo el encuentro de los enfermos y dolientes de nuestra sociedad oremos le derrocamos el Señor para que nuestros gobernantes provean de todo lo necesario en el ramo de la salud de nuestro país y así calmar el dolor y la enfermedad de sus conciudadanos oremos le derrocamos el Señor para que todos nos salvemos especialmente los que no tienen los recursos para obtener su tratamiento médico para que encuentren a los cristianos la ayuda necesaria oremos le derrocamos el Señor para que todos los pobres puedan tener acceso a la atención médica oremos le derrocamos el Señor para que todos nosotros hoy seamos liberados de nuestras dolencias y enfermedades sobre todo la libra del pecado oremos le derrocamos el Señor Padre Padre nuestros corazones, que tú bien sabes y conoces la ansiedad de las que estamos en ese día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Nuestras licitaciones y dolores son como un bolígrafo en la vida que nos figura con dolor. Pero Dios nos hace la Eucaristía y el amor, que podamos en este momento entregar la plenitud de nuestro dolor, para que se haga Eucaristía y el amor de Dios. Quisiera que las ofrendas, vamos a consagrar a un alma, para que sea ministro de la comunión de sus pueblos llamados por un niño. Nos rampa el panilla y presencia. Rafa, yo te pregunto, hijo, deseas con espíritu del servicio de entrega generosa y fiel de llevar por amor al Santísimo Sacradez de los hermanos, necesitados, a los más vulnerables, para llevar el cuerpo del Cristo a sus hombros. Y quiero. ¿Quieres también servir en las Eucaristías cuando se lo rodeen según el grupo de licuncia? Y quiero que el Señor Dios, Padre todo coloso, que con su Espíritu Santo, se ilumine en esta hora buena que acaba de comenzar, por Jesús mismo, nuestro Señor. Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre, todo por vosotros. que esta ofrenda Padre nos purifique y nos renueve y se convierte en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos su voluntad por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes y con el Espíritu levantemos el corazón no tenemos que la paz es el Señor democracia al Señor nuestro Dios Jesús 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 el Señor Amén. 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 ¡Gracias! Tome y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo que será elevado por usted. Después, como él valió, damos de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y ciegos. Tome y beba todos de él, porque es de ese encargue de sangre, sangre de la vida, de nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. ¡Jabes, Jabes, en conmemoración mía! Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, profecemos el Padre Vida y el Padre de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirle en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, rendida aquí, en el domingo que Cristo ha vestido en la muerte y nos hace partícipes de su vida importante. Y con el Papa Francisco, nuestro mismo grano, y demás pastores que giran de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También, acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De sus hijos, María Luisa Guzmán, Jesús Benítez Caín, Jesús Osboyo Cruz, que ayer fue su día, que murió en su premio. José Manuel Nava, Daniel Nieto, Daniela López, María Dolores, de la Iglesia. Carlos Estrada Vázquez, Tigrancio Cuadros, Antonio León, José Esquivel, Francisco Hernández, Gloria Suárez, José José José, Argentina Rodríguez, Pablo Cajueto, Sacramento Villaseñor, Vicente Adiella, Alejandro Romero, Francisco Adóñez, Marta Torres, Ejmaní González, Florez y Linares, Nicolás Montuño, Alejandro Romero. Que, señores, cruce de ellos y en el que no descansen. Que descansen en paz. También, ten misericordia de todos los ojos, Padre. ¿Para qué? Con la Virgen María, Madre Dios, San José, su esposo. Los apóstoles y cuantos viven a desmoronar a través de los tiempos, vencamos conmigo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantamos sus almas. Con la Virgen María, Madre Dios, Padre Único, en la unidad de los Espíritus Sanos, todo honor y toda gloria. Con la Virgen María, Madre Dios, San José, su esposo. Con la Virgen María, Madre Dios, San José, su esposo. Con la Virgen María, Madre Dios, San José, su esposo. Con la Virgen María, Madre Dios, San José, su esposo. Con la Virgen María, Madre Dios, San José, su esposo. Con la Virgen María, Madre Dios, San José, su esposo. Con la Virgen María, Madre Dios, San José, su esposo. Con la Virgen María, Madre Dios, San José, su esposo. Con la Virgen María, Madre Dios, San José, su esposo. Con la Virgen María, Madre Dios, San José, su esposo. Con la Virgen María, Madre Dios, San José, su esposo. Con la Virgen María, Madre Dios, San José, su esposo. Con la Virgen María, Madre Dios, San José, su esposo. Con la Virgen María, Madre Dios, San José, su esposo. Amén. 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 la parroquia viveros. Les pedimos de favor no unirse a la procesión. Número tres, los viernes primeros se tendrá la misa en honor al parado corazón de Jesús a las doce p.m. en el templo barroquial. Este día se les invita a este tercio abeo en su casa prestando a un Padre nuestro, Ave María, gloria y adquirido una bendición. Número cuatro, les invitamos a un hijo de oración en el decreto de Santo Rosario, el ángel y la cornilla al Señor de la Vida y el Código. En sus lugares para pedirle al Señor que pronto desaparezca esta pandemia y por la paz del mundo. Las celebraciones del miércoles de ceniza serán de las siguientes maneras. Se descarroquial, doce del día y seis veinte de la tarde. París, diez de la mañana, celebración de la palabra, doce del día, celebración de la palabra, y cinco de la tarde, ceniza. Cerro Colorado, diez de la mañana, mita, cinco de la tarde, celebración de la palabra. Favor de asistir todos los ministros de cada comunidad. Como no lo han escuchado, ciertamente, la ceniza no será hora de los dos días. Tengo pensado a hacerlo un buen día, pero el día diércoles estará, vamos a estar aquí, ¿cuántas minutos? Dos, dos, dos. ¿A qué horas? Dos, 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 seis. Y seis. Habrá en cada banda tres personas, las que no pudieron, para afuera, para los dos días de más. Las cenizas se va a hacer en cada día, ¿me explico? A partir del día de las cenizas, las que se acabe. Para mí, tengan acceso a todos las cenizas. Yo pude estar aquí, las cenizas, ya la que se la pude, pero se pueden prestar a muchas maneras, llevadas para, no sé, para qué cosa, para recibirnos de dinero, etcétera. Entonces, y además, hay un rito especial para las cenizas. Son dos pórtulas que tenemos que decir, ¿a de qué dicen? ¿Eres polvo? Y toda una serie de requisitos que sufren. Por eso, por último, no puedo dejar aquí las cenizas y cada vez que la pude. Hay una cierta serie. Si, en el brazo, repito, se va a hacer después del tiempo de cenizas, tal vez a que no vaya a cerrar, y en sus cominales, como ministros, en la cunyos, se va a hacer después hasta que todo se acabe. Cada día, ¿me explico? Hasta terminar. Ahora bien, les voy a pedir, pues, que tengan en sus casas palmas, favor, de regreso, a la secretaria, o a un servidor, o a las madres, para que yo ahí saque las cenizas, y nosotros me voy a hacer. No puedo quemar papeles o ropa, no, pero es de las mismas palmas que ustedes tienen en sus casas, ¿de acuerdo? Para que ya vayan a caer las cenizas, porque si las tengan ponadas, aunque tengan se agaña, para que hagan se agaña, no importa, nos vamos a van a quemar, no hayan amajar a barras. Bien. Y hoy, por último, hijos, yo les invito a Dios. Hay que cuidarnos, pero también tenemos que ser responsables, y lo segundo, tenemos que vivir en un mundo, sí, con precauciones. Hay que evitar que las pongan, hay que evitar que los tiros del dolor nos vamos a cumplir, hay que evitar andar por otras razones, que nos puedan acontasear en el sentido de andar por allá, para andar. Créanme, si se ve, hay que aguantarnos, hay que aguantarnos un poquito. Y por último, tenemos que vivir aquí sin miedo, porque vivir se nos hace tener más enfermedades, depresión, ansiedad, y demás. Aquí me explico a esos requisitos que se confesan, como decía ya la Biblia, pero siempre buscando a Dios. Bien, después de lo de mí, por él. Padre, saciados por este mandato celestial, que rogamos que nos haga sanitar siempre este mismo sustento, por el cual en verdad vivimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dar la bendición del Santísimo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!